Oye Ronald, me gustaría que vuelvas a hacer el pedido y que ahora sí lo hagas al público para que te apoye y a la producción también para que vuelva a evaluar y a tomarte en cuenta a ver si realmente podés entrar en esta cuarta temporada, mirá que falta poquito tiempo para el estreno Adelante Ronald ¿Cómo estás? Buenas noches Gente de Bolivia, de todos los departamentos, quiero que me apoyen Quiero entrar al Bailando por mi sueño Necesito su apoyo de toditos, por favor Bien, Ronald, me dijeron las chicas de producción que querés bailar, es verdad O te mandaron al muere nomás, querés bailar Mira, a ver, así baila Ronald, así, conocido como el joven, no te sayes Dale las vuelticas otra vez Chiqui 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 ch Terremoto Terremoto Baila mami Baila mami Baila mami Chequi Chequi ¡Suscríbete al canal!